Búscándolo todo pa' mí, primero la casa mami El bote del cucho Jerry, los abuelos lo que les falte Búscándolo todo pa' mí, primero la casa mami El bote del cucho Jerry, los abuelos lo que les falte Después de todo seguir vivo, pa' seguir niggas metiéndole Hasta que la vida, perro, mata, mátame Solo yo sé lo que quiero y qué voy a hacer I'm not like those niggas, no man Exóticos niggas, no Reggie, si me ven a la cara lo saben Lo usaría, así que te quedé, lo siento baby, me gusta somebody No llames, estoy busy, tengo exhausted, greenly No quiero una baby, quiero un par de pussy I'm a crazy nigga, you don't fuck with me I don't know who you, you don't know me Niggas and all these hoes, los niggas one and more Niggas no matter what, I'm a get it all, I'm a get it all En la trampa, papi, estamos en los combianas de Ducati Si no lo conoces, pa' loco vendete Por que le dejan de gratis Aquí la vida es así En busca del tesoro y más nada Así no sea fácil Hoy estoy más rayado de lo normal Y no copio de na, na, na No importa que pase mañana Como quiera la vida expresada Chimbalos que viven en cuento de edad No copio de na, na, na No importa que pase mañana Como quiera la vida expresada Después de todo seguir vivo, pa' seguir niggas metiéndole Hasta que la vida perro matame también Solo yo sé lo que quiero y qué voy a hacer I'm not like those niggas, no men Exodico nigga, no Reggie Si me ven a la cara lo saben Que usaría, así que te quedes Lo siento baby, me gusta un body Diga yo ain't nobody I never trust nobody Todos payasos me pasan hablando Yo nunca los veo, mani Baby you need me, call me You know I go loco, honey Los puse a parar, se fue re duro Pa' que no los pase Yo no fronteo, pa' que voy a frontear Pero lo es lo que creo, ni mierda tengo Solo tengo la música y a mamá Como Chimmy, you see how we step nigga And you know how we bend nigga Pero don't you see nigga Solo por conveniencia Como abejas a la mente se pegan I'ma get my money, I'ma get respect I'ma get my whip, I'ma get my chain I'ma get my weed, I'ma get my creep I'ma get your body, I'ma kill the game I'ma get my money, I'ma get respect I'ma get my whip, I'ma get my chain I'ma get my weed, I'ma get my I'ma get my creep, I'ma get my Después de todo seguir vivo, pa' seguir niggas metiéndole Hasta que la vida perro mata, mata me Solo yo sé lo que quiero y que voy a hacer I'm not like those niggas, no men Exóticos niggas, no Reggie Si me ven a la cara lo saben, me gustaría Así que te quedes, lo siento baby Me gusta somebody Crr, pao DJ Monika Yeah, yeah Get up, macho El SNT 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 Gracias.